de regreso aquí en ruta electoral luna tv canal 53 solo nosotros sin competencia donde hay vidrio tenemos ahí la producción la producción tiene un vídeo dale vamos con esto vamos con esto a un incendio y el camión no tiene sirena señores vamos el colonel solo no hay personal para trabajar y vamos avanzando vamos avanzando hacia el f1 en villa progreso de ato de ya que ahora ya que vamos a ir señores esta vivienda está en la calle de villa progreso como pudieron ver ahí señores es lamentable que en ato del yaque un distrito municipal tan grande y solamente el coronel del cuerpo de bomberos mírenlo allá vean él solo sin personal se están prendiendo dos viviendas ya van dos afectadas la tercera vivienda va avanzando también y si no se anda rápido se despegó la manguera se despegó la manguera aquí atrás guau señores cuánta impotencia de los míos la gente ayudando del coronel esto es muy lamentable lo que se está viviendo aquí en villa progreso de ato del yaque miren cómo es el coronel buenas tardes nada y el público y todo pues nos escucha por haber hablado de lo sucedido y ese vagabundo de no decir con esa situación que tiene es que quiere elegir quiere continuar como el director del distrito el alcalde de alto ya pero escuchen estos señores el camión de los bomberos no tiene sirena y es el propio coronel de los bomberos el conductor porque no hay más personal y en vez de la sirena le da la puerta y quítate a la orilla te le dice a la gente y cuando llega con la buena intención de ese bombero a sofocar el fuego la manguera se explota porque sólo a una manguera en alto ya que una manguera solamente tiene el camión y evidentemente con tanto uso al ser una sola se explotó y así y ese no es si quiere elegirse con eso pero usted sabe por qué hay una sola manguera usted sabe por qué no es más personal ni tiene una sirena el camión porque porque todos los recursos del ayuntamiento lo destinó a una nominilla para los dirigentes de justicia social una nominilla gente que no vive en alto de ya que cobrando un salario en esa alcaldía gente que no vive ahí gente que se acostumbró a un sueldo con el pld se fueron del pld le cayeron atrás a valentín pero no saben hacer otra cosa porque duraron 20 años viviendo de una botella no se dedicaron a más nada no saben más nada que vivir del erario público que vivir del presupuesto nacional y no existe tuvo que buscarle una botella a esa gente y ahí tiene esa alcaldía llena de botellas no es un chele pero también debe ser de tamboril la misma situación también debe ser de jánico no el de palmar arriba que el presupuesto al mes no llega a un millón de pesos ese tiene la nómina cargada de gente de julio césar valentín que lo único que saben es vivir del erario público por eso está quebrado esa alcaldía ese ayuntamiento de acto de ya que hay la información que yo tengo que no hay ni para papel sanitario en el ayuntamiento de acto del ya que y ese despilfarrador ese mal administrador ese vagabundo de no es si quiere que esa comunidad lo elija pero si lo eligen entonces malo ellos el malo no es no es y si lo elige los pueblos tienen los gobernantes los gobiernos que merecen así dice de la oportunidad de echar a ese inecto a esa sangre y huela de ese ayuntamiento pero usted le echó la carga valentín en justicia social pero ellos son los que lo promueve claro y eso lo que promueven eso ellos son los que lo promueve ya no tenemos que ir una preguntita para que usted la la traga mañana y si eso es así lo que usted describe entonces de qué vive valentín el líder de justicia social valentín vive tiene un salario en una institución hay una agencia internacional y en un salario es un empleado valentín vive pero también él es amigo del presidente será hasta mañana